No podemos crear agua nueva, pero lo que sí podemos hacer es recolectarla, tratarla y distribuir agua limpia y segura hasta su hogar. Como cliente nuestro queremos que la disfrute, pero que también nos ayude a protegerla. Debido a que no llueve mucho durante las temporadas de verano en Texas, las compañías de servicios públicos encuentran formas de educar a la comunidad sobre maneras de cómo conservar el agua que ya tenemos para temporadas más secas. A diferencia de la electricidad, no generamos más agua. Dependemos del agua y preservamos los recursos que tenemos disponibles a través de los lagos Falcon y Amistad ubicados al norte del río Grande. Para recolectar el agua de los lagos, el agua se envía a través del río Grande y BPUB la extrae a través de una estación de bombeo junto al río. Después de que se bombea el agua, la almacenamos en grandes depósitos de agua detrás de la planta agua número uno. Esta primavera, notamos niveles más bajos en nuestros lagos debido a las condiciones secas el pasado invierno y primavera. Así que esto lo convierte en el momento perfecto para conservar el agua que tenemos. La conservación del agua es muy fácil y usted puede ayudar simplemente haciendo las cosas un poquito diferentes en la casa. Permítame demostrarle. Para los esfuerzos de conservación, simplemente recomendamos que riegue su jardín antes de que salga el sol o después de las 7 p.m. cuando se meta el sol. Esto definitivamente lentificará el proceso de evaporación del agua de sus plantas. Intente hacer esto solo dos veces por semana. También puede aprovechar al máximo de su agua utilizando herramientas más inteligentes para rociar su jardín. Por lo personal, a mí me gusta usar una manguera de mano para regar mi jardín, pero también se puede utilizar un aspersador para regar las plantas en casa. Puede adquirir estas herramientas en cualquier ferretería. Otra cosa que puede hacer es reducir la cantidad de agua que se usa en cualquier otra cosa que no sea su jardín. Ahora que pasamos mucho más tiempo en la casa, podríamos pensar que es buena idea lavar nuestros autos o regar nuestras entradas, pero estas no se consideran actividades esenciales durante una sequía. A principios de este año, activamos la etapa 1 de nuestro plan de sequía para alentarlo a conservar agua durante el verano. Sigamos ahorrando agua voluntariamente para evitar tener que activar la etapa 2 o 3 del plan de sequía. Estas etapas resultan en restricciones obligatorias del uso de agua. Toda esta información se encuentra en nuestra página web. Haga clic en la sección Go Green para obtener más consejos sobre cómo reducir su consumo de agua. Si llegamos a activar las siguientes etapas de sequía, lo mantendremos informado a través de nuestro sitio web y nuestras redes sociales. Mi nombre es Cleary Quesada. Gracias por acompañarnos. Nos vemos a la próxima.